Si ustedes no los aplauden, ellos no bailan. ¡Fuertes aplausos para que se entusiasme en esta mañana deportiva y cultural recordando la fundación de Guayaquil. ¡Fuertes aplausos para que se entusiasme en esta mañana deportiva y cultural recordando la fundación de Guayaquil. ¡Fuertes aplausos para que se entusiasme en esta mañana deportiva y cultural recordando la fundación de Guayaquil. ¡Fuertes aplausos para que se entusiasme en esta mañana deportiva y cultural recordando la fundación de Guayaquil. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!